Bienvenido a la modalidad abierta y a distancia de la UTPL, la universidad que llega con educación de calidad hasta donde tú estés, a través de nuestros 85 centros de apoyo en el Ecuador y 13 en las principales ciudades del mundo. Contamos con herramientas tecnológicas de vanguardia para facilitar y potenciar tu aprendizaje, con recursos y actividades didácticas en línea que se constituyen en un ambiente de aprendizaje colaborativo, de intercambio de conocimientos y experiencias sin fronteras, además de una biblioteca virtual con más de 200.000 libros digitales a los que puedes acceder con sólo hacer un clic. Estudiar, trabajar y tener un hogar es posible con nuestro modelo educativo, que promueve el desarrollo de habilidades para el estudio autorresponsable y que se ajusta a la disponibilidad de tu tiempo. Bienvenidos a nuestra modalidad abierta y a distancia. Desde el Vicerrectorado queremos desearles que tengan unas formadas entrañables, que comiencen el semestre de la mejor manera posible y que efectivamente disfruten con sus estudios desde el primer día. La modalidad a distancia les da la bienvenida y les desea lo mejor en este nuevo curso. Bienvenidos. Gracias por decidir hacer historia con nosotros. Bien, estimados estudiantes, buenas noches. Con el video de inicio, pues empezamos esta jornada que pretende pues orientar justamente hacia conocer un poquito más el desarrollo de la carrera que ustedes han elegido. Nuestro lema decide hacerlo pues se une justamente a sus expectativas y a las nuestras el contar con su decisión para ser parte de nuestra oferta académica. De manera comedida les solicito a quienes tengan cómo hacerlo, nos acompañen con su presencia y que puedan también habilitar su cámara. Es muy importante pues tener este reconocimiento, este cara a cara que facilita pues el diálogo y saber también tras cámara con qué estudiante contamos, saber tras de un nombre pues quiénes están presentes. Bien, entonces el periodo académico pues ustedes saben es octubre 2021, febrero 2022. La carrera que ustedes han elegido, el nombre completo es pedagogía de las ciencias experimentales, pedagogía de la química y biología. Esto con la finalidad también de que usted luego conozca y sepa cuál es el título que va a otorgarle la carrera. Licenciado en pedagogía de la química y biología. Bien, el objetivo de la jornada como lo comentaba hace un momento es importante dado que nos permite socializar con ustedes sobre las características y los procesos académicos que demandan los estudios de una carrera. Una carrera de nivel superior y obviamente la finalidad también de fortalecer la decisión de formación que usted ha elegido. Siempre cuando iniciamos un proceso nuevo pues se generan múltiples expectativas. Este es el motivo que nos une en la noche de hoy para dialogar al respecto y que usted tenga este conocimiento. Me permito presentarnos para que ustedes tengan el conocimiento de quiénes somos. La noche de hoy le doy la más cordial bienvenida a la Magíster María Angélica Dávila Moreno. Ella nos acompañará en el equipo de calidad desde el presente periodo académico pues a quien le solicito muy comedidamente que se pueda presentar. Estimada María Angélica. Muchísimas gracias Greti. Buenas noches con todos. Bienvenidos señores estudiantes, señoritas. Es un gusto para nosotros poder recibirles en una institución tan noble como la nuestra y mi nombre es María Angélica Dávila como ya lo dijo Greti. Soy Magíster en Gerencia y Liderazgo Educacional por la Universidad Técnica Particular de Loja. Trabajo como docente desde hace más de siete años aquí en la universidad y realmente yo felicito la elección que ustedes han hecho y sepan que estoy a las órdenes para ayudarles de todo lo que necesite. Muy amable estimada María Angélica. Ahora es momento de presentarles a la Magíster Nancy Janeth Ruiz Cobos. Parte también del equipo de calidad con quien ya se viene trabajando en algunos ciclos académicos y que hoy también pues no es la excepción para que nos acompañe en la jornada. Estimada Nancy. Buenas noches estimados estudiantes. Es un gusto para mí poder darles la más cordial bienvenida a esta nuestra universidad, la Universidad Técnica Particular de Loja. Desde ahora les auguramos muchos éxitos y que cada una de las actividades que cada uno de los docentes hemos propuesto para que ustedes desarrollen sea en beneficio de su profesionalidad y de su educación. Que Dios les bendiga y estamos aquí a la hora. Gracias estimada Nancy. De la misma forma nos acompaña la noche de hoy la Magíster Diana Sánchez, la compañera de Anita es representante del vicerrectorado de modalidad abierta y a distancia con quien estaremos también al tanto de algunas expectativas que ustedes puedan contar. Estimada de Anita, si tal vez algunas palabras de bienvenida para nuestros estudiantes. Gracias, Preticita. Buenas noches estimados estudiantes. Solamente animarles, animarles a que así como ahora están iniciando con tantas expectativas, con tanta ilusión, así mismo lleguemos a cumplir la meta cuando ya recibamos nuestro título profesional. Con este mismo ánimo, por favor, durante todo el periodo académico, no desmayen, sí, que la meta que se propusieron al inicio del momento de la matrícula sea el motor que los lleve a terminar su carrera profesional. Eso, Greticita. Muy amable, Dianita. Pues bien, me presento también, mi nombre es Greti del Rocío Quesada Lozano. Al momento estoy al frente de la carrera, bajo un encargo institucional, pues de mi parte yo les doy la cordial bienvenida a esta maravillosa experiencia de aprendizaje. Estoy segura que sus motivaciones y expectativas son muy grandes y que, por supuesto, usted ha decidido hacerlo. Felicito su espíritu de compromiso para construir un mejor proceso de enseñanza y de aprendizaje, para que por medio también de su organización, de su perseverancia, constancia y disciplina, se logren cristalizar los sueños que hoy inician. Los conocimientos que usted adquiera de seguro lograrán transformar la sociedad educativa y la sociedad en general. Sin duda alguna, esta aventura será muy interesante. Desde ya le auguro el mayor de los éxitos. Pues bien, como parte también de este saludo siempre conllevar a ustedes el hecho mismo de que estamos expuestos a muchas situaciones posiblemente que no los teníamos previstos. Estas amenazas o desastres posiblemente que en el transcurso de su jornada académica, de su vida estudiantil se presenten, más bien motivarles para que las puedan observar como una oportunidad para cambiar, para ser positivos, para buscar mejores fortalezas en el progreso de su formación académica. Con ello quiero decirles pues que esta ilusión que hoy inicia justamente sea la alegría y la esperanza que siempre esté presente y que nunca pierda la brújula de orientación hacia el objetivo planteado. El día de hoy sería muy importante que usted anote en alguna libretita, en algún cuadernito, ¿no es cierto? En algo que usted disponga y diga, bueno, de aquí yo me voy a avizorar en tantos años en este sentido. Este objetivo que hoy inicia, posiblemente, ¿a quién lo va a dedicar? A usted mismo, posiblemente a su familia, a sus padres, quizás quienes ya tengan un hogar, a su esposa, a sus hijos, a su esposo. Entonces, todo lo que nos motiva el día de hoy, que sean justamente esas fuerzas para conllevar este proceso de enseñanza y de aprendizaje. Nosotros estamos aquí justamente para apoyarle, motivarle y ser la compañía que requiere para que esto se dé y que sea, pues, en el futuro algo que se dé por sentado. Además, es importante, estimados estudiantes, que ustedes conozcan, que llegan a una universidad, a una institución educativa de mucha calidad, a nivel de Latinoamérica, a nivel nacional, muy bien posicionada. Somos líderes en educación a distancia. Nuestra cobertura se facilita justamente para que nuestro modelo pedagógico tenga la posibilidad de usted de estudiar a nivel nacional e internacional. En cada una de las regiones del país, a nivel nacional, pueda ser parte de los centros que dispone la UTPL y mantenga también este diálogo y esta comunicación directa con la matriz. La universidad va con usted a donde usted vaya. A nivel de las diferentes aplicaciones y tecnología de vanguardia, usted puede conectarse y esto significa que ya la distancia, pues, no es la distancia, sino más bien esto nos permite estar vinculados de una manera efectiva a través de todo a lo que son los canales de comunicación institucional. Contamos también, y usted es parte ya ahora mismo en el curso propedéutico del entorno de aprendizaje, ¿no es cierto?, en donde usted está observando el Canvas, en donde dispone de muchas herramientas que facilita esta interacción con los estudiantes y con los docentes, cómo se desarrolla cada una de las asignaturas acompañados del, de la tutoría y del acompañamiento pedagógico para que usted logre en el proceso desarrollar todo lo que se ha planificado en cada una de las asignaturas. Además, también, pues, contamos con docentes de referente, referentes en investigación, cada vez vinculados en proyectos, en proyectos de innovación docente, en proyectos de vinculación que nos permite también ser parte de esta realidad y del contexto en donde de seguro usted generará espacios de aprendizaje. Entonces, como usted puede observar, la UTPL no solamente es el proceso de enseñanza, es mucho más, tiene un horizonte muy amplio en donde todas las líneas, si usted desee desarrollarlas y que usted tenga el interés por conocerlas, de seguro en cada una de ellas obtendrá conocimientos y experiencias grandiosas y aprendizaje. Muy bien, ahora es momento también de que ustedes puedan conocer a nuestros estudiantes. Estudiantes que ya tienen un recorrido, ¿no es cierto?, anterior al suyo y que también nos permite que sean parte de nuestra motivación personal para conocer qué es lo que están haciendo los estudiantes de la carrera en el ámbito ya ocupacional, dando fuerza, ¿no es cierto?, y también reconociendo que el perfil de formación, el perfil de egreso de nuestros estudiantes está justamente vinculado en ese campo que se oferta y que se consolida en la formación académica. Entonces, ahora me voy a permitir, estimados estudiantes, presentar el video del estudiante Juan Diego Guamán Peralta como parte de la realización personal en la profesión. Bueno, ¿qué logros alcanzados a través de la carrera Juan Diego ha logrado obtener? ¿Cómo vivió su experiencia de estudiar en la modalidad abierta y a distancia? Posiblemente, ¿qué recomienda a los nuevos estudiantes y a sus compañeros que en un futuro serán los colegas también en las instituciones educativas? Entonces, los invito a escuchar el testimonio de Juan Diego. Tengo la convicción de que todas las personas tenemos un propósito en la vida. A veces, debemos ayudar a los demás a descubrir sus talentos. En otras ocasiones, necesitamos de alguien que nos motive y nos dé la mano para continuar firmes en el camino. Y, en algunas circunstancias, enfrentamos los retos de la vida solos, con paciencia y perseverancia. En el 2011, tuve la oportunidad de conocer a la UTPL, una universidad cálida, dinámica y líder en educación a distancia. Opté por estudiar pedagogía de la química y biología, ya que siempre me gustó la naturaleza, investigar cómo funciona el universo e ir más allá. En el 2016, una semana antes de graduarme, comenzó lo que para mí fue la aventura de conocer, compartir y convivir en nuevos contextos, escenarios y comunidades educativas que representan experiencias únicas e inolvidables. Desde aquel entonces, no he dejado de aprender, desaprender y reaprender. Actualmente, soy docente en el Ministerio de Educación, junto con mi alma mater que me dio las puertas hacia el mundo de la docencia, la investigación y la innovación. Sin duda alguna, estudiar en la UTPL fue una de las mejores decisiones que he tomado. Mi nombre es Juan Diego Aguamán Peralta, orgullosamente graduado en la UTPL de la carrera Ciencias de la Educación, Función Químico-Biológicas, profesión que me abrió las puertas para colaborar en el Centro Universitario Cuenca como docente invitado. Yo ya he cumplido uno de mis sueños. ¿Y tú, qué esperas para cumplir tus objetivos? Bien, estimados estudiantes, como ustedes pueden observar, el inicio de un sueño, pues es así, ¿no es cierto? Vincula tantos acontecimientos personales, familiares y el hecho de querer llegar a ser algo más. Entonces, en su caso, pues espero que el video que se presenta siempre sirva para que se observe la motivación de Juan Diego. Asimismo, como parte de la jornada, es importante que usted conozca cuál es aquel perfil de ingreso que nos permita justamente observar la formación exitosa que requiere. Y esta formación del perfil de ingreso está justamente atado a las competencias éticas, primeramente, ¿no es cierto?, intelectuales y actitudinales como parte de su formación personal. Éticas porque nosotros estamos vinculados, digo nosotros porque somos parte, ustedes y yo somos parte de este modelo educativo, en donde pues la formación transversal, ¿no es cierto?, desde el humanismo de Cristo, nos permite fortalecer valores, principios, que no solamente se constituya como la ciencia que se encuentra o que se la investiga, sino que la parte de la formación integral de la ética, pues se vea también involucrada en estas decisiones, en esta formación académica, intelectuales, pues porque ustedes saben que a través de los sistemas de conocimiento, pues se generarán elementos propios de aprendizaje y de desaprendizaje, como lo mencionaba Juan Diego, ¿no es cierto?, situaciones que hoy aprendo, debo desaprender y posiblemente volverlas a aprender en diferentes contextos y de acuerdo a las situaciones que se presenten. Ustedes saben que la sociedad actual es cambiante, el mundo es globalizado y debemos ir como a la vanguardia de estos cambios con todo este bagaje de conocimientos y situaciones que nos permitan ser competitivos a nivel laboral. Y actitudinales que pienso que es uno de los valores muy importantes en el sentido de ser propositivos ante las situaciones a lo mejor que se presenten un tanto llamadas como limitadas o negativas, frente a ello tener una buena actitud de, pienso que facilitará de mejor forma el hecho de conllevar una situación que se pueda presentar. Entonces, con ello, pues también invitarles a ustedes a desarrollar estas competencias que de seguro las tienen, pero ya a nivel de universidad posiblemente se puedan establecer espacios en donde usted también pueda ser compañero, pueda ser también alguien que pueda orientar a otro compañero. El hecho mismo de participar, alguna comunicación entre todos facilitará a lo mejor a que alguno de sus compañeros que ahora mismo se están conociendo pueda conllevar el proceso de una mejor forma. Bien, entonces, como parte también de la descripción del perfil de ingreso, de acuerdo al artículo 44 del Instructivo de Admisión y Fortalecimiento para Estudios de Grado y Postgrado, se entiende que el estudiante ingresa a la modalidad abierta y a distancia para ser capaz de desarrollar algunas situaciones. Por ejemplo, pensar rigurosamente, comunicarse de manera efectiva, razonar numéricamente, utilizar las herramientas tecnológicas de una forma reflexiva y pragmática. Recordemos que todas estas competencias, usted en el proceso, las desarrollará de acuerdo también a los planteamientos de los sistemas de conocimiento, de los resultados de aprendizaje que se quiera obtener y obviamente de estas competencias macro que en ustedes se requiere, se desarrollen para que aporten cada una de ellas a su perfil de ingreso. Es importante también reconocer que como parte del perfil de ingreso está la comprensión de una realidad natural, de un contexto, ¿no es cierto?, desde donde usted viene, reconocer cuál es su realidad, su realidad sociocultural, valorar su historia, ¿no es cierto? Nosotros queremos incluir todos los elementos, los conocimientos que cada uno de ustedes trae, conocimientos posiblemente ancestrales que se desarrollan en ciertas culturas y que todos somos parte justamente de esta multiculturalidad. La actuación de un responsable ciudadano para lograr justamente el desarrollo de las personas en el cual se vean involucradas las actitudes, como lo decíamos anteriormente, éticas, conociendo que está bien, que no lo está, ¿no es cierto?, entonces discernir sobre estos elementos y hechos, más aún cuando estamos trabajando con una asignatura, con una carrera enfocada a la pedagogía de la química y biología, en donde como parte del campo de práctica se encuentran justamente las prácticas de laboratorio, cómo involucrar aquellos elementos de conocimiento, cómo también trabajar con los desechos que se generan en estas prácticas, con qué elementos debemos experimentar. Entonces todo ello también nos conlleva a que nosotros también sepamos manejar de alguna forma los elementos que conlleven a un bienestar natural, a cuidar la salud también de las personas que se involucran en estos espacios de práctica y también pues el bienestar personal. Recordemos que cuando las personas se mantienen diálogos y de comunicación efectiva, pues también generan espacios de salud mental que son buenos para el desarrollo de todas las personas que están a nuestro alrededor, pues no somos islas, ¿no es cierto?, nos comunicamos y estamos interrelacionándonos pues constantemente. Entonces de allí la importancia que como parte de este perfil, pues se tenga en cuenta también el interés por la investigación para emprender y para innovar. Esto es una competencia que debe estar inherente al hecho mismo del manejo de las ciencias naturales y ustedes saben que como parte de esta área grande de las ciencias naturales, pues se involucra a la química y a la biología. El aprender de una manera continua siempre será importante, es decir, nunca dejar sentado el hecho de que ya conozco y sobre ello no existirá nada más. Como les decía anteriormente, pues el mundo cambia y la sociedad demanda de nuevos conocimientos, de nuevas situaciones sobre las cuales se pueda conocer más allá de lo que ya ahora mismo se tiene por establecido. La solidaridad y la implicación social, que es un elemento muy importante como parte del desarrollo de las competencias de los estudiantes, de los docentes, de toda la comunidad educativa. Pues reconocemos que estas instituciones educativas justamente se encuentran en entornos y en contextos diferentes. Posiblemente algunas instituciones educativas se encuentren en áreas rurales, otras en el área urbana. Sus realidades serán muy diferentes. Entonces, de allí la necesidad de desarrollar esta implicación social y también la solidaridad con los procesos que se desarrollen en estas instituciones. Ahora bien, ya se había mencionado que es muy importante hablar de la malla curricular. La malla curricular es muy necesario que usted pues reconozca cada uno de los componentes, las asignaturas o materias como las pueda reconocer para cómo está enfocada, qué se proponen en estos conocimientos y qué nos permite fortalecer. Entonces, cada una de estas asignaturas siempre estará vigente y las habilidades también para la vida. Es decir, que esta educación se enfoca a estar vigente. No podríamos presentar a lo mejor sistemas de conocimiento desbasados porque estaríamos en otro momento y tenemos que ir a la vanguardia de lo actual. También fortalecer la educación para la convivencia y la paz, la equidad en medios desfavorecidos, la superación de las desigualdades, la calidad de todas las personas y también considerar las necesidades educativas especiales. De alguna forma, para que ustedes me puedan comprender, en la malla curricular existen asignaturas que tienen como propósito justamente considerar lo que acabo de mencionar. Ustedes pueden observar que en la malla curricular se compone de diferentes ciclos, ¿no es cierto? Primeramente, la unidad básica. La unidad básica que acoge el ciclo 1 hasta el ciclo 4. También los conocemos como periodos académicos o periodo académico ordinario. En cada uno de los periodos académicos ordinarios, usted puede observar que se propone la oferta de 5 asignaturas. Cada una de ellas cuenta con un número de créditos y que estos créditos se transforman en horas. Cada ciclo también es importante que usted tenga conocimiento que como máximo puede tomar 15 créditos. La idea es de que usted, al tomar toda la oferta de este primer ciclo, pueda salir con la acreditación de las asignaturas. Y por ello también somos conscientes y somos responsables en nuestra oferta con la finalidad de que el estudiante vaya a la par con su formación. Y también, de acuerdo al modelo educativo, pues, reconocemos que existen estudiantes que mantienen una actividad laboral. Posiblemente, pues, se desarrollan en diferentes horarios. Entonces, de allí lo importante es de que la propuesta académica esté a la par con las necesidades de los estudiantes. Es muy importante, estimados estudiantes, que ustedes tomen la oferta conforme se la presenta. De tal manera que esto nos permita también como programa la eficiencia terminal de ustedes. En el tiempo que se propone que usted debe terminar su carrera. Entonces, esto nos le permitirá a usted que no se desfase en el número de años de estudio y luego, pues, pueda salir conforme se requiere. Ahora, por múltiples situaciones, pues, posiblemente la oferta está dada con las cinco asignaturas y usted diga, pues, bueno, por situaciones que cada uno de ustedes conocerá, puede decir, voy a tomar tres asignaturas o cuatro asignaturas. Perfecto. Para el siguiente periodo académico, tenga en cuenta, por favor, la asignatura que la dejó pendiente y tómela para que usted pueda llevar cada uno de los ciclos de una manera regular. Entonces, aquí también para que ustedes tengan conocimiento cuando, por ejemplo, esto sucede, existe un trámite académico en el cual ustedes pueden solicitar aumento de créditos. Los aumentos de créditos como máximo se otorgan 18. Entonces, ustedes también allí para que tengan en cuenta y exista la posibilidad también de que se logren igualar conforme van tomando las asignaturas. Entonces, ustedes también pueden observar que existen algunos colores y que cada uno de ellos se refiere a los campos de formación que anteriormente les había comentado. Entonces, como ustedes pueden observar, la unidad básica se compone de las asignaturas de primer ciclo hasta cuarto ciclo. Ya en el cuarto ciclo también existe la oferta del primer practicum 1 en donde se desarrollan actividades en contextos educativos reales y usted, de acuerdo a la planificación de la asignatura, debe generar prácticas de vinculación, prácticas preprofesionales en las instituciones educativas. Ahora bien, como parte de la siguiente unidad profesional, usted observa que de igual manera se proponen asignaturas y también diferentes niveles de práctico. Adicional a ello se encuentran los itinerarios. La carrera cuenta con dos itinerarios. El itinerario 1 que está enfocado a la educación ambiental y este se desarrolla con tres asignaturas a partir de quinto ciclo. Buenas prácticas ambientales, contaminación ambiental y sistemas de reciclaje. Esta parte es muy importante, estimados estudiantes. Cuando usted llega al quinto ciclo y se decide tomar el itinerario 1, usted culmina su itinerario 1. Es decir, si yo tomo el itinerario 2, culmino con el itinerario 2. No puedo hacer el cambio en el sexto ciclo al itinerario 2. Cada uno de ellos tiene una secuencia, una organización académica de tal forma que le permite contar con estos espacios de especialización en estas líneas de los itinerarios y de allí la importancia que usted elija, sea el itinerario 1 o sea el itinerario 2. El itinerario 2 está enfocado a la educación, experimentación e innovación. Cada uno de ellos se desarrolla a sí mismo con tres asignaturas. Inicia en quinto ciclo con la asignatura a laboratorios escolares. Luego tenemos innovación y experimentación y finalmente ciencia y tecnología. Entonces, para que usted elija uno de los dos itinerarios, pues todo también está de acuerdo a la afinidad, a su gusto, a su inclinación, qué es lo que usted a lo mejor necesita o a lo mejor a mí de manera personal me puede gustar más el tema de la educación ambiental. Entonces, pues elijo el itinerario 1 teniendo en cuenta nuevamente reitero que culmino con este itinerario. Por otra parte, también usted puede observar que existen asignaturas de color verde. Estas asignaturas corresponden a la unidad de integración curricular. En estas asignaturas ustedes trabajarán lo que es el trabajo de titulación. Actualmente se ofertan el trabajo de integración curricular y también con lo que se define con el proyecto de investigación o en su lugar la oferta del examen complexivo. Entonces, ustedes tienen las dos alternativas también para elegir su modalidad de titulación. Obviamente, cuando usted avance en su programa formativo, si usted requiere información al respecto de las dos modalidades o asimismo al respecto de los itinerarios, con mucho gusto ustedes pueden comunicarse al correo institucional de mi persona y les damos todas las facilidades de comunicación para que ustedes puedan comprender. Lo interesante es que ustedes se comuniquen también de manera anticipada, de tal manera que se pueda dialogar al respecto con relación a su decisión. Como veíamos entonces, los distintos colores también de la malla curricular, algunos de ellos corresponden, por ejemplo, al campo de formación de los fundamentos teóricos, la praxis profesional, asignaturas que se enfocan a la epistemología y metodología de la investigación. Estas asignaturas le permiten a usted contar con bases sólidas para que pueda efectuar procesos de investigación educativa, procesos que le permitan también integrar en el resto de asignaturas y más allá, también en el trabajo de integración curricular. Asignaturas como, por ejemplo, emprendimiento, bioética que corresponden al campo de integración de saberes, contextos y cultura. Comunicación y lenguajes como las asignaturas que veíamos anteriormente, por ejemplo, la lectura y redacción de textos académicos y también las tecnologías para la innovación educativa. Entonces, como ustedes pueden observar, estimados estudiantes, es nuestra malla, la oferta, que ustedes también la pueden encontrar en la página principal de la universidad, ¿no es cierto? Y pueden descargarla, pueden señalar asignatura por asignatura conforme van cursando cada una de ellas. Ahora, es importante también que usted reconozca que acompañada a la malla curricular, existen prerequisitos. Y aquí también es importante que usted, de una manera responsable, de una manera progresiva, siempre mirando el objetivo de culminar la carrera en el tiempo que corresponda, ustedes pueden observar que aquí, por ejemplo, los tres primeros periodos académicos no cuentan con prerequisitos. Entonces, miren, aquí tienen ustedes una situación que les permite tomar todas estas asignaturas y, digamos, no les implica una limitación diciéndolo de esta forma para que no las puedan aprobar. Entonces, siempre estará en ustedes, pues, el hecho mismo de que las puedan acreditar a las asignaturas. Ya en un cuarto ciclo, ustedes pueden observar que para tomar la asignatura de sistemas de conocimiento para las ciencias naturales y su didáctica, tiene un prerequisito que es el de haber aprobado la asignatura didáctica para la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, de esta manera, usted tiene que considerar cuáles son aquellas asignaturas que cuentan con prerequisitos y esforzarse un tanto más, no digo que con las otras asignaturas no lo vaya a hacer, sino que tenga en cuenta, por favor, para que luego no tenga usted dificultades al momento de continuar de manera regular con su malla académica. De la misma forma, para el resto de asignaturas, ustedes cuentan con la información de todas las asignaturas que son prerequisito para tomar, por ejemplo, sistemas de conocimiento para la química general y su didáctica, ¿no es cierto? Existen prerequisitos para algunas asignaturas, no para todas. Entonces, tener mucho cuidado, mucho ojo en esta situación es un consejo que yo les puedo proporcionar con relación para el avance regular en su malla académica. Bien, ahora, es importante también que usted conozca como parte de su formación integral que se había mencionado, que todo este sistema, este bagaje de conocimientos, pues está anclado con toda la situación de la información actual, ¿no es cierto?, de cómo poderla elegir a la información, cómo determinar aquellas tecnologías de información que la vamos a tener en cuenta, ¿no es cierto?, cómo vamos a planificar nuestro proceso de aprendizaje. Y allí es muy interesante porque justamente, por ejemplo, es importante reconocer que no solamente es generar información, sino también estar enfocado a las últimas tendencias, a las realidades que se presentan en el entorno natural, ¿no es cierto?, y sobre ellos, pues considerar aspectos sociales que se involucran directamente con nuestra formación y ser parte de este cambio. Entonces, ¿cómo desde esta formación usted puede encontrar elementos que le generen situaciones para saber qué es lo que tiene que hacer como para manejar de una forma apropiada los espacios, como por ejemplo el suelo, como una agricultura, a lo mejor que conlleve a una buena práctica ambiental, ¿no es cierto?, cada uno de nosotros si nos ubicamos, si nos situamos en un contexto, posiblemente podamos diagnosticar u observar elementos que requieren mejorar, ¿no es cierto?, qué situaciones a lo mejor están afectando a nuestro planeta, cómo poder enseñar luego a nuestros estudiantes el hecho mismo de proponer situaciones frente a las que se observa. Bien, ahora, como parte también de esta formación académica, es muy importante para ustedes, estimados estudiantes, tener en cuenta las materias del primer ciclo. Yo las he tomado aquí de la malla, ¿no es cierto?, y en cada una de ellas que usted pueda reconocer que es importante que estas asignaturas se apoyen con material educativo elaborado, un material educativo que lo tiene, se asigna a un docente que conoce, que es especialista en el desarrollo de los conocimientos, y entonces tiene justamente este aval para poderle acompañar en su proceso educativo. De manera general, las asignaturas se acompañan de un texto básico y o guía didáctica virtualizada, que es luego lo que usted puede observar en su entorno de aprendizaje Canvas. Dentro de lo que es la guía didáctica, usted puede encontrar recursos educativos abiertos, como que a lo mejor usted se va a encontrar con términos como los REAS, son los recursos educativos abiertos. Recursos interactivos elaborados también por el docente, ¿no es cierto?, actividades recomendadas, autoevaluaciones, entre otros. Las actividades recomendadas, estimados estudiantes, si bien es cierto, no tienen calificación, pero son muy formativas a la hora de su preparación previa de cara a las evaluaciones bimestrales. De cara también a las autoevaluaciones parciales, a las evaluaciones parciales que se reflejan en los cuestionarios que cada una de las asignaturas propone. Y claro, las autoevaluaciones que encuentra en la guía didáctica, usted puede pues aquí de alguna manera observar su grado de conocimiento con relación al avance de la asignatura. ¿En qué parte a lo mejor no entendí completamente? Quizás tenga que volver a leer, a revisar, ¿no es cierto?, para consolidar este aprendizaje. De la misma forma, las materias se apoyan del plan docente. Este documento se usa en entornos académicos para comunicar la información acerca de una asignatura o curso académico específico. En él se describe la descripción de la secuencia didáctica para el aprendizaje de la asignatura, el resumen de las horas de trabajo de la asignatura por componente de aprendizaje en el bimestre. Ya vamos a observar a qué me estoy haciendo referencia. La descripción de las actividades calificadas y un apartado muy importante, el literal de la evaluación de la asignatura del, bueno, en este caso del primer bimestre, pero en cada uno de los bimestres consta. Entonces, cada una de estas asignaturas, estimados estudiantes, es muy importante, como les digo, en su formación académica. Es muy importante que ustedes en el desarrollo de cada una de ellas mantengan de manera constante el ingreso a las tutorías, mantengan de una forma efectiva el diálogo con su tutor, con su docente, a través de mensajería Canvas. Esto permitirá en el momento apropiado a lo mejor aclarar inquietudes que ustedes tengan con relación al desarrollo de los conocimientos y también con relación al desarrollo de las actividades calificadas. Entonces, aquí algo muy importante, estimados estudiantes, no dejar las actividades calificadas para el final. De repente nosotros como que nos confiamos un tanto y decimos, no, bueno, ya todavía me falta un tiempito más y sí puedo lograr alcanzar a desarrollar. Posiblemente sí lo haga, pero posiblemente también la calidad universitaria ya de un nivel, de un rigor académico a lo mejor no sea igual que si usted le dedica el tiempo que corresponde. Entonces, de ahí también tengamos en cuenta, estimados estudiantes, que para cada una de las actividades calificadas que se proponen en las asignaturas, existen rúbricas de calificación, existen estrategias didácticas para el desarrollo de las actividades. Entonces, consideremos todos estos elementos de tal forma que cuando a lo mejor no obtengamos una calificación idónea, sepamos y que reconozcamos el por qué no logramos llegar a lo mejor a esta máxima calificación. Obviamente, nuestro empeño y nuestra motivación es para que usted siempre tenga pues esa predisposición de trabajo autónomo de manera anterior y que esto facilite pues el desarrollo de las actividades en conjunto con los docentes. Recuerden que ustedes tienen sus espacios también de tutoría en donde pueden hacer las consultas respectivas en torno a la asignatura, en torno a las actividades calificadas y de esta manera pues se anticipan a que están efectivamente desarrollando las actividades de una manera correcta. Bien, entonces, ¿a qué hago referencia con los componentes de aprendizaje? Esto es tomado de un plan docente. Ustedes pueden observar estas siglas. Estas siglas corresponden al aprendizaje en contacto con el docente. Generalmente, en esta parte se proponen foros académicos, chats académicos o también videocolaboraciones. Por otra parte, está el componente del aprendizaje práctico experimental, en donde se solicita el desarrollo de alguna actividad de aprendizaje y para cada una de estas actividades usted cuenta con una descripción microcurricular en donde se establecen estrategias didácticas para que logre el desarrollo de la misma. De la misma forma, el componente de aprendizaje autónomo, en donde usted también se vincula con la elaboración de algunas actividades como parte de su formación académica. Es decir, no solamente es el hecho de presentar las actividades calificadas, sino su involucramiento en el estudio de la asignatura. Entonces, si usted, por ejemplo, desarrolla la primera actividad que yo digo es súper importante, una lectura comprensiva, puede tener conocimiento, un acercamiento, una familiarización con estos primeros conocimientos de la asignatura. Luego de ello, posiblemente puede elaborar cuadros de resumen, organizadores gráficos que le permitan sintetizar aquellas ideas relevantes. Entonces, de allí la necesidad de que se vincule con el desarrollo de cada una de las asignaturas. Entonces, si tengo cinco asignaturas, sé que el compromiso es con las cinco asignaturas y con cada una de las actividades calificadas. Por otra parte, estimados estudiantes, también es muy importante que usted tenga este conocimiento. Una vez que usted inicia ya su formación académica, es necesario que se vincule también en lo que corresponde la formación para la segunda lengua. Ustedes saben que este es un requisito y justamente para las carreras nos corresponde registrar el nivel B1. Bueno, la universidad, con el ánimo de involucrar a los estudiantes y como una sugerencia, ha optado por mantener, a lo mejor o dar a conocer algunas academias en donde usted puede prepararse para esta formación y luego que de ello, pues presente el requerimiento o un trámite académico que se denomina el examen de idoneidad. Las academias que se sugiere son Berlitz, Pearson o Cambridge. Como les digo, ustedes, si no desean involucrarse con las academias, ustedes tienen posiblemente una formación ya en la segunda lengua, ustedes pueden solicitar el examen de idoneidad para registrar el nivel que corresponde pues a la, a esta, a esta lengua extranjera en el caso del idioma inglés, el B1. Entonces, también me he permitido compartir con ustedes los distintos enlaces para que puedan conocer de manera específica a qué hace referencia cada una de, cada uno de, cada una de estas academias. En este enlace ustedes van a encontrar números de contacto, las personas que están al frente de, de las academias en el tema de, de, de consulta a los estudiantes, cuál es la formación o cómo es el proceso que ellos acompañan en su formación de tal manera que logren acreditar el nivel B1. Ahora, es importante también que ustedes puedan reconocer que de repente pues dice, bueno, voy a dejarlo para después o a lo mejor todavía no, no, no deseo como alguna situación personal. Allí la importancia, estimados estudiantes, pues ustedes saben que este requerimiento se lo debe registrar y en algunas ocasiones pues nos encontramos con estudiantes que ya estando en, en niveles superiores aún no cuentan con esta formación o este registro del nivel de, de la segunda lengua. Entonces, más bien mi sugerencia y mi consejo es de que ustedes puedan iniciar a la par también con la formación en esta segunda lengua de tal forma que una vez que culmine su proceso de formación pueda ser parte del examen de idoneidad presentando el requerimiento y pueda registrar ya la, la suficiencia lingüística. Bien, estimada Anansita, le doy la palabra. Muchas gracias mi querida Greti. Bueno, vamos a dar paso un poquito a lo que es el acompañamiento de los tutores a cada uno de los estudiantes. ¿Cuál es el objetivo de la tutoría? La tutoría no es más que el espacio donde se orienta la formación de los estudiantes. Se apoya el desarrollo de competencias personales y profesionales, se logra los resultados de aprendizaje de la asignatura, se apoya a la comprensión y aplicación de los contenidos por parte de los estudiantes y se evalúa y retroalimenta. ¿Quiénes somos los tutores? Los tutores somos personal que estamos dispuestos a ayudarles, a colaborarles y acompañarles en su proceso de aprendizaje. ¿Cómo ustedes pueden encontrar a su tutor? Para cada aula de la asignatura que usted está tomando, tiene un tutor. ¿Dónde encuentra esta información? En la pestaña personas. Ahí encuentra el nombre de su tutor y usted puede compartir con él, ya sea por espacios del chat de tutorías y consultas que se desarrolla una hora por semana. El horario está asignado de acuerdo a las necesidades que tengan ustedes en el horario específico que brinda el tutor. Si usted no puede ingresar a ese horario de tutorías y consultas, entonces podrían enviarle un mensaje por medio de bandeja de entrada o también por medio del correo personal. ¿Cómo estudiar en la modalidad abierta y a distancia? Recordemos que el punto más importante, el elemento más importante de nuestra universidad es el estudiante. A partir del estudiante, como actor principal del proceso de aprendizaje, vamos trabajando los tutores como personal que colabora, los recursos académicos que se van generando en beneficio del logro de competencias y el entorno virtual de aprendizaje. La labor tutorial siempre es ofrecer un acompañamiento permanente para que usted pueda lograr un aprendizaje significativo. ¿Mediante qué? Volvemos a repetir, mediante el horario de consultas, mediante el plan docente que se les ha facilitado, mediante los recursos didácticos que día a día ustedes pueden ir revisando dentro de su aula virtual y con la guía virtualizada que les ayuda a comprender la temática que se va a desarrollar. ¿Cómo estudiar en la modalidad abierta y a distancia? Esto es fundamental. María de los Ángeles, María Angélica nos va a ayudar a este punto específico. Gracias, Nancy. Gracias, Greti. Bueno, en realidad, para estudiar en la modalidad abierta y a distancia, lo primero que deben tener presente es que esta es una modalidad que requiere de un compromiso personal individual. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero, pues, organizando nuestro propio horario. Como sugerencia, siempre decimos, enlistar un poco todas las actividades que yo hago en el día para saber específicamente cuál es el espacio que yo voy a destinar para mi estudio. Greti nos decía que sabemos cuántos créditos y cuántas horas de dedicación tienen cada una de nuestras asignaturas. Entonces, si sumamos todas las horas de dedicación, vamos a saber alrededor de qué tiempo tenemos que dedicar. Porque el hecho de estudiar a distancia no implica que yo lo hago porque no tengo tiempo. Requiere de que yo tenga la capacidad de la organización de asignar mi propio espacio de estudio. Aquí el horario lo organizo yo y yo sé que voy a estudiar filosofía e historia de la educación el lunes y el martes de tal hora a tal hora. Yo voy a estudiar antropología básica el miércoles y el jueves y así me tengo que ir organizando el horario. Pero es un horario que lo hacen cada uno de ustedes como estudiantes y lo hacen para cumplirlo. No que sea un horario que lo vamos a tener en el escritorio, sino que tengamos la capacidad de realmente hacer el horario. Y como recomendación, por lo menos una vez cada 15 días ir reevaluando si he cumplido con ese horario y si veo que tengo que reformularlo, pues lo reformo. Pero de tal manera que pueda yo cumplirlo. Pues una vez que tienen el horario, lo que tienen que hacer es fijarse cómo van a adaptar las diferentes actividades que vienen enseñadas en el plan docente a esos espacios, ¿no es cierto? Si he asignado dos horas diarias para esto, pues muy bien. Voy a revisar qué es lo que dice mi plan docente de esta asignatura. Esta asignatura tiene un texto básico, tiene una guía. Hay, como decía Greti, hay asignaturas que tienen los dos recursos y hay otras asignaturas que solo tienen una guía. Pero ahí viene también el reto de ustedes como estudiantes, porque los materiales no son solo los que nosotros les proporcionamos. Un estudiante a distancia es, como decía Greti, un estudiante investigador. Ustedes no pueden quedarse con lo justo y necesario que les estamos dando, sino deben ver la posibilidad de buscar nuevos espacios, de encontrar nuevos materiales para enriquecer todo lo que van a ir aprendiendo. Y una cosa que es muy importante en ese sentido, al revisar materiales externos fuera de lo que les damos, tener cuidado de cuál es el sitio en el que estoy revisando. Como decía Greti, nosotros les damos el acceso a nuestra biblioteca virtual. Nuestra biblioteca virtual tiene libros digitales y a su vez tiene el acceso a bases de datos científicas. Entonces es importantísimo que ustedes aprendan a navegar en ese espacio, ¿sí? Porque es muy fácil encontrar un Rincón del Vago, un Buenastareas.com, un Monografías.com y tantos otros sitios que poco a poco se habrán ido abriendo a lo largo de estos años. Pero lo importante es que yo tenga la capacidad de ir construyendo mi aprendizaje, que pueda ir investigando. Tenemos esos dos espacios, lo primero el horario, revisar todos los materiales que tengo, ¿sí? Ir ejecutando las diferentes actividades. Fíjense también que el horario personal va, está a la par en esta diapositiva con el horario de tutoría. Como decía Nancy, cada uno de sus profesores, en este momento ya probablemente muchos de ustedes en las aulas que tienen habilitadas, ya están los horarios de los tutores publicados, ¿sí? ¿Cómo encontramos ese horario en el momento en el que ustedes acceden a su aula virtual? Lo primero que ven es un espacio en el que están los datos del profesor, autor de la asignatura, está el horario, están las competencias de la asignatura. Entonces ahí tienen todo el espacio y saben qué días va a estar ese profesor totalmente dedicado para atenderles a ustedes con esa asignatura. Pero eso no implica que el profesor no les va a atender fuera de ese horario. Para eso tienen el espacio de mensajería en el entorno virtual de aprendizaje y ustedes deben enviar los mensajes con las consultas para recibir las respuestas de sus profesores. Y aquí también consideren que nosotros vamos a estar atentos para apoyarles en cualquier momento. A veces hay algún profesor que tiene alguna dificultad y no responde pronto, pues ustedes tengan la confianza de escribirnos de nosotros para que nosotros podamos apoyarles y despejar cualquier inquietud. También es importante que ustedes sepan que en el entorno virtual de aprendizaje están planificadas. Todo el plan docente está ya instrumentalizado en su entorno virtual de aprendizaje. Entonces ustedes van a poder tener el documento del plan docente para irlo revisando si quieren ir señalando lo que ya van cumpliendo y demás. Pero todo eso está instrumentalizado en el entorno virtual y van a poder ir haciendo esta ruta de aprendizaje. Ustedes deben recorrer la ruta de aprendizaje que tienen en el entorno virtual de aprendizaje porque ahí les va diciendo, estos son los contenidos de esta semana. El profesor paso a paso les va indicando qué es lo que tienen que cumplir, cómo lo van a hacer y a su vez el profesor para irles motivando en este proceso de aprendizaje para que sigan tan motivados como están hoy, les va colocando semana a semana diferentes anuncios en los cuales se refuerzan los contenidos, pero a su vez también les vamos orientando y acompañando en su proceso de aprendizaje. Entonces fíjense, estos tres elementos que están ahí se concretan en un poco todo lo que yo he dicho. Por un lado, el orden. Tener ese horario, ese tiempo específico para estudiar. Y adicionalmente, hablando de orden, también es importantísimo que tengamos la posibilidad de organizar un pequeño espacio, no digo que vamos a armar un enorme estudio porque no todos tenemos las posibilidades, pero sí saber que yo tengo mi mesita de estudio, que tengo todos mis materiales ahí, que tengo mi diccionario, que tengo mis libros, que tengo mi lápiz, para no estar moviéndose de un lado al otro. ¿Por qué? Porque eso también es parte del orden. Entonces tenemos el orden en el tiempo, el orden en el lugar, ¿sí? Y el orden con nuestro comportamiento también. Esa posibilidad de decir, sí, ahora lo voy a hacer y me siento y lo hago, ¿no? Por otro lado, pues el trabajo, el ir cumpliendo ese empeño en ir desarrollando cada una de las actividades y saber que todo lo que van a ir haciendo ustedes es importante y es fundamental. La autovaloración es fundamental. No pueden decir, yo no puedo, esto está mal o lo que sea. No se desanimen. Si por alguna razón ustedes han presentado un trabajo y no recibe la calificación que ustedes esperaban, fíjense que cada uno de los profesores tiene una rúbrica y ustedes revisan la rúbrica y a su vez revisan también la retroalimentación que el profesor les ha hecho de su trabajo y pueden ver que de pronto había aspectos que ustedes consideraban que estaban completos pero que les faltó algún pequeño detalle. Entonces siempre es importante leer lo que los profesores nos han dicho y a su vez también consultar si es que creen que hay algo que estaba correcto o que se puede modificar. No se queden con ninguna duda. Valoren todo el trabajo que ustedes están haciendo y con eso van a poder seguir adelante. Muchas gracias, Mari. Como decíamos, ¿cuáles son los canales de comunicación y orientación con el docente tutor? Tenemos tres medios, el chat de tutorías y consultas. En el chat de tutorías y consultas usted tiene asignado una hora específica para poder trabajar con el docente con las inquietudes que ustedes tengan. Esta actividad es en tiempo real, es decir, es una actividad sincrónica. Usted puede ingresar, por ejemplo, en la parte de la página de inicio, la página principal de su aula virtual, encuentra usted un video y sobre el video le está dando una pestaña que dice horario de tutorías. Ahí ingresa y encuentra el enlace del Zoom por donde tiene que ingresar y también ingresa al día y hora asignado para esta actividad. El segundo medio es la mensajería. ¿Dónde encuentra usted la mensajería? En la parte izquierda de su pantalla dentro del aula virtual, encuentra un espacio que dice bandeja de entrada. Usted hace clic ahí en bandeja de entrada y se le va a habilitar un espacio para que usted envíe mensajes tanto a los estudiantes, compañeros suyos, como al docente. Y ahí también va a recibir usted de manera frecuente mensajes del docente recordándole las actividades que se van a cumplir esa semana o de actividades importantes que se pueden desarrollar o alguna consideración relevante de acuerdo a la asignatura. Y finalmente en el espacio anuncios académicos, usted tiene una pestaña donde encuentra todos los anuncios académicos que semana a semana su docente le va a enviar. Una vez que el docente le envía esta información, usted puede poner un mensajito de respuesta indicando que tiene alguna inquietud o agradeciendo la información. ¿Para qué es esto? Para que el docente y el sistema tenga la evidencia de que usted está revisando la información y que está llegando de manera apropiada. Recuerde que nuestro compromiso es acoger, es escuchar, es apoyar, es asesorar, es evaluar, es valorar y es formar. Tenga en cuenta que nosotros estamos siempre prestos a ayudarles con sus inquietudes. Entonces, vamos ahora más o menos a dar paso al perfil de egreso. ¿A qué se refiere el perfil de egreso de los estudiantes? Es lo que nosotros queremos lograr en cada uno de ustedes. Estas competencias son las que ustedes van a lograr cuando desarrollen las actividades, participen de manera activa, sean investigadores de su propio aprendizaje. La primera competencia sería aplica metodologías, técnicas y procedimientos activos, colaborativos, contextualizados y una didáctica constructivista en función de las necesidades sociales. Recuerde que usted va a tener la facilidad en estos cuatro años de estudio de aprender nuevas metodologías, metodologías activas, metodologías innovadoras que van a aportar a un mejor trabajo como docente y que va a ser propuestas innovadoras que van a ayudar al estudiante que usted va a aplicar estas metodologías, un aprendizaje significativo. El segundo perfil de egreso es ejerce la docencia con sólidas bases científicas y técnicas, pertinencia social y valores para potenciar el proceso educativo y la investigación científica. Recuerde que mientras más investigue usted, más conocimiento va a lograr. Es fundamental, nuestra universidad le da los recursos, le da el material, le da la pauta para que usted logre el aprendizaje. Usted va a ser el mejor profesional en cuanto mayor investigación genere. Por eso es fundamental generar hábitos de estudio como la lectura comprensiva para que usted pueda acceder a procesos de investigación. Finalmente, domina los fundamentos científicos y técnicos, estructura procesos de elaboración, ejecución y evaluación del programa de ciencias naturales, de la química y biología. Es fundamental que usted trabaje con estos procesos de elaboración, de ejecución, de evaluación de programas curriculares que estén en pos de las ciencias naturales y de la química y biología. Muchas gracias. Sí, como ustedes pueden observar, estimados estudiantes, es muy importante que cada una de las competencias vayan de la mano con su formación. Entonces, lo que queremos es animarles a que ustedes puedan proyectarse y ya observarse en este campo de formación, ¿no es cierto?, en este campo en donde usted va a desarrollar su quehacer docente. Posiblemente ustedes digan, voy a ser docente. Más allá también de ser docente, usted tiene posibilidades muy grandes que ya en un momento más le voy a dar a conocer. Es importante también que como parte de este perfil de egreso, usted tenga posibilidad de implementar estrategias de evaluación didáctica de las metodologías y didácticas que promuevan justamente la formación integral del estudiante. Es decir, como docente usted va a observar posiblemente que existe un grupo de estudiantes que con sus procesos de evaluación a lo mejor no está tan bien en el aprendizaje. Entonces, generar otros instrumentos de evaluación acorde a las realidades de los estudiantes, acorde a aquellas necesidades educativas que posiblemente se observen, ¿no es cierto?, ya en el aula, es también parte de su formación y de las competencias que queremos que usted desarrolle. De la misma forma, incorpora en su práctica docente metodologías y didácticas inclusivas que permitan la inserción de estudiantes con factores de riesgo y que favorezcan la enseñanza de las ciencias experimentales, como les acababa de mencionar. Es un reto justamente trabajar con aquellos estudiantes que de alguna manera, pues, en su proceso existen algunas limitaciones, pero que a lo mejor es por la forma como se presentan el desarrollo de aquellas destrezas, ¿no es cierto? Entonces, está justamente en la responsabilidad del docente el mirar más allá y proponer situaciones diferentes, proponer adaptaciones curriculares que permitan que este proceso se consolide con este grupo de estudiantes. De la misma forma, ser parte activa de las acciones de servicio comunitario que enriquezca su práctica docente. Posiblemente vincular aquellos entornos educativos de la sociedad en general alrededor de la cual se desarrolla la institución educativa. ¿Cómo puede aportar desde la educación para que el estudiante observe su realidad y sea parte de la solución de problemas que vayan desde los pequeños a los más grandes? Entonces, es justamente el propiciar que sean ciudadanos responsables con su entorno natural y también social. Que usted pueda reconocer a la profesión docente como fenómeno social que transforma justamente a la sociedad. Entonces, ¿cómo este empoderamiento de usted en las instituciones educativas, en las aulas, va más allá de ser docente? Va en el sentido de que usted pueda ser líder, que usted pueda comunicar, que usted pueda gestionar algunas actividades que le permitan mostrar que el cambio es posible. De allí que justamente el campo ocupacional pues está en el hecho primeramente, al ser una carrera en pedagogía, el que usted puede ejercer como docente de ciencias naturales, biología, química y laboratorio, en cualquier establecimiento de educación básica superior y bachillerato del país. Por otra parte, que usted pueda ser un promotor de cursos de educación continua en ciencias naturales y las asignaturas afines, de tal manera que le permita también establecer estos espacios de capacitación, de formación, no solamente para los docentes, sino también para aquellos estudiantes que están ahora como usted, como futuros profesionales en formación. Usted también puede ser coordinador de programas de bachillerato internacional o del bachillerato general unificado, dada ahora mismo la oferta con la que contamos, gestor de ambientes de aprendizaje, curriculares y proyectos educativos. De allí la importancia, entonces, de estas asignaturas, por ejemplo, de las asignaturas como, por ejemplo, emprendimiento, ¿no es cierto?, en donde nos permiten conocer aquellas bases de manejo de los diferentes proyectos. En cada una de las asignaturas usted cuenta con metodologías que se enfocan a los estudios de caso, al aprendizaje basado en proyectos, al aprendizaje basado en problemas, en salidas pedagógicas. ¿Cómo cada una de estas metodologías ya le prepara para que usted, una vez que esté en la posibilidad de ejercer su profesión docente, tenga estas herramientas para poder solventar las necesidades que se presenten? De la misma forma, usted puede ser promotor de los derechos de la naturaleza, la conservación del ambiente y una educación y cultura ecológica. Recuerde que ahora mismo en las instituciones educativas se maneja mucho lo que son los proyectos TINI, los huertos escolares, justamente para concientizar desde los más pequeñitos en esta cultura de lo que es el manejo del ambiente, lo que es el reciclaje. Entonces, no estamos formando en elementos que se desfacen a las realidades y necesidades, sino más bien vamos a la par con lo que se requiere ahora mismo. De la misma forma, usted puede ser evaluador de técnicas didácticas, de la enseñanza y el aprendizaje significativo de la química y de la biología. Recuerde que a nivel del ministerio también se requieren facilitadores, instructores para diferentes proyectos que se desarrollan a nivel nacional y usted, pues al contar con el perfil, pues tiene las posibilidades y las competencias que se requieren para ser parte de estos espacios. Como puede observar, son múltiples los campos ocupacionales, es decir, rompemos el paradigma que únicamente vamos a ser docentes. No, vamos a ser docentes, pero acompañados de múltiples competencias que nos dan la posibilidad de hacer la diferencia en el lugar que estemos cuando establezcamos ya nuestro desarrollo profesional. Nos hacemos una pregunta, con base a lo que se ha dialogado, se ha socializado con ustedes, han recibido información, se genera la pregunta, ¿cuál es su expectativa al iniciar sus estudios académicos? A través del chat, utilice por favor una palabra o una frase que dé posibilidad a comprender la expectativa al iniciar este proceso de estudio universitario. Entonces, de igual forma, ahora a través del chat, por favor, para registrar sus valiosos aportes que nos permitan a nosotros también conocer de una manera personal cuáles son aquellas expectativas. Quizás como Greti Quesada puedo tener una muy diferente a la que Nancy pueda ella también visualizar en su momento. Entonces, qué importante conocer y también tener en cuenta estas expectativas porque permite reconocer a cada uno de los docentes también los sueños, los objetivos con los que cada uno de ustedes pues llegan a este programa formativo y que nosotros también tenemos la responsabilidad de acogerles a ustedes, de apoyarles y de acompañarles en el proceso. Entonces, qué bueno que vaya más allá de saber cuál es la ilusión o cuáles son las situaciones que ustedes tienen como en mente que se pueden proponer a través de esta formación educativa. Qué bien. Recuerden también, estimados estudiantes, como parte de sus compañeros, ahora existen muchos profesionales que no solamente buscan la formación de una sola carrera. Entonces, es muy importante y también interesante, resulta muy interesante contar ya con profesionales dentro de lo que es el campo, posiblemente de un campo afín o posiblemente de otro, pero que ven la necesidad justamente de adquirir estos conocimientos como para poderles vincular en el ámbito de la educación. Recuerden ustedes también que es muy importante que estas competencias, pues, de lo que se refiere a los procesos de enseñanza, aprendizaje, a estas metodologías activas, dinámicas, al manejo de las herramientas, ¿no es cierto?, de las plataformas digitales, al hecho mismo de generar recursos educativos propios, ¿no es cierto?, y no solamente tomar los que ya existen en la web, es parte de estas competencias que demanda el ser docente en el siglo XXI. Entonces, proyectándonos a esta demanda, qué importante que usted pueda conseguir esa formación dentro de nuestro programa formativo. Bien, estoy leyendo algunas de las respuestas que son como parte de las expectativas de los estudiantes y, claro, muchos de las expectativas están en función del grado también de conocimiento que se pueda conllevar en el desarrollo de las distintas asignaturas. Recuerde que cada una de las asignaturas suma un poquito para lograr el desarrollo completo, ¿no es cierto?, con este desarrollo macro de las competencias de su perfil de egreso. Entonces, de allí justamente la necesidad, el requerimiento de que usted sea esta parte activa, una dinámica en el estudio y en el proceso de aprendizaje. Muy bien, estoy leyendo algunas de las expectativas que se generan alrededor de nuestros estudiantes. Pues bien, muchas gracias por sus expectativas, las tenemos en cuenta, quedan registradas y para nosotros también, como les digo, es una responsabilidad y una expectativa mayor lograr cumplir con aquellas que ustedes cuentan en este momento. Siempre recuerden también que como parte de la motivación está la suya propia. En momentos cuando a lo mejor usted vea que las situaciones o no se dan conforme usted quiere, ¿quién mejor que uno mismo para poderse motivar y continuar? Suelo decir a algunos estudiantes que la idea a lo mejor más fácil es dejar de lado o dejar los estudios. La otra parte es conllevar el propósito hasta culminar frente a todas las situaciones que se presenten. Entonces, de allí más bien sale el mayor esfuerzo, la mayor dedicación y como que se obtiene una recompensa mayor. Entonces, siempre también para que usted tenga en cuenta de estas expectativas que se puedan presentar y a lo mejor pues ya es una parte de una motivación intrínseca el que usted continúe con su propósito y no lo deje como a mitad o se desanime por situaciones que se puedan presentar. Bien, como parte de las expectativas y manteniendo una síntesis general, me gustaría también dar a conocer algunas otras que se toman en cuenta en la formación de los estudiantes. Expectativas en torno a las propias capacidades y a las competencias como por ejemplo también cuáles son nuestras expectativas con relación a los estudiantes, ¿no es cierto? Que puedan desarrollar una comprensión de la lectura dado pues que nosotros trabajamos en un modelo educativo en donde sí o sí necesitamos leer y tener esta familiarización directa con los recursos educativos. Caso contrario, pues la no lectura comprensiva pues genera muchas situaciones, muchas inquietudes porque en el proceso pues no se lee. Entonces, para nosotros es una expectativa muy importante que usted pueda desarrollar una lectura comprensiva. Por otra parte, también el que usted logre segmentar un texto en unidades con significado. Esto significa que usted de toda la información general pueda tomar aquellos elementos justos y necesarios para que usted pueda aplicar y sintetizar esta información. También la pueda esquematizar y con ello pues nos permita avanzar y reconocer que usted está desarrollando todas estas horas de trabajo autónomo para que se puedan consolidar estas expectativas que nosotros tenemos como docentes con nuestros estudiantes de nuevo ingreso. Asimismo, la competencia y la capacidad para que usted logre escribir y redactar, obviamente acompañado de las directrices que se proporciona, es una expectativa que también cuenta o tiene la carrera frente a los estudiantes que ingresan por primera vez. Entonces, acceder, como lo decía María Angélica, a la información de calidad, aquella información que le dé el sustento para justamente evaluar la calidad de la información y crear a partir de esta información. Entonces, de allí es muy importante, estimados estudiantes, como lo decía en algún momento, el rigor académico del estudiante universitario debe ser ese, tal cual lo que se requiere, de tal manera que usted también en su autoestima se considera un estudiante de universidad. Entonces, es importante que usted logre generar todas estas síntesis, estas expectativas también que nosotros tenemos con la finalidad de comunicar las ideas en diferentes o en distintas formas de citar, que son elementos que se desarrollan en conjunto ya como parte de la formación investigativa y que esto nos permitirá también desarrollar estas competencias para asignaturas ya de nivel superior. Entonces, ustedes tienen sus expectativas, ¿no es cierto? Nosotros también como docentes tenemos las nuestras y cada una de ellas pues siempre se puede desarrollar de una forma adecuada en acompañamiento mutuo, en diálogo efectivo, de tal manera pues que las situaciones que se presenten se las pueda dar solución en el tiempo oportuno. Bien, es momento entonces ahora de trabajar, de preguntarles cuáles son aquellas situaciones que a lo mejor no están claras o aquellos elementos sobre los cuales ustedes requieren que se pueda dar respuesta para establecer este diálogo. Entonces, ahí por favor les solicito si existe alguna inquietud. También les pido de manera comedida para todos quienes están con la posibilidad de encender sus cámaras que lo puedan hacer. Muchas gracias con todos los que ya lo están haciendo en este momento. Es muy importante pues que nos permitan conocerles, como les decía, para nosotros es importante esta cara a cara y saber quién está atrás del nombre. Entonces, si ustedes por favor tienen consultas, pueden hacerlas a través del chat o también si por favor levantan su mano para poder darles la palabra y que puedan formular la inquietud que tengan al respecto de alguna temática que se ha dialogado la noche de hoy. Muy buenas noches, Oscar Escolas de acá de Quito les saludo. Bueno, tengo la verdad varias inquietudes porque el sistema, no asistí a las capacitaciones anteriores. Yo me enteré hace aproximadamente tres días que estuve matriculado, no me mandaron ninguna notificación de nada. Entonces, aquí estoy, la verdad que no sé cómo es el manejo de la plataforma. Estoy perdido, se podría decir así. Entonces, quisiera que me ayuden con este tema porque, no sé, estoy bastante perdido en el tema de la plataforma. Estimado Oscar, ¿usted es estudiante de la carrera de pedagogía de la química y biología? Exactamente. Ya, una consulta. ¿Usted está en el curso propedéutico? Sí, todo me sale acá. En la plataforma sale absolutamente todo. El tema es que no sé cómo manejarlo. Es lo único. Ya, Nancy, si nos puede apoyar, Nancy está colaborando como tutora del curso propedéutico. Por ello, le doy la palabra a ella para que le pueda hacer específicamente la consulta. A lo mejor, si es que es de ingreso, usted tiene habilitado su entorno virtual en este momento, ¿verdad? Exactamente, tengo absolutamente todo. Perfecto. Muchas gracias, mi querida Greti. A ver, una vez que usted tenga el tablero, en el tablero usted tiene el curso propedéutico, un recuadro que dice curso propedéutico. Le invito a hacer clic ahí, por favor. A ver, tengo una asesoría virtual para ti, bienvenida, un entorno de aprendizaje. Ya, usted, ese es el curso propedéutico. Ese curso propedéutico está desarrollado para que usted se familiarice con el entorno virtual. Usted tiene tres unidades en las que va a revisar la información. La primera es la familiarización con el EVA, donde usted encuentra para qué sirve cada uno de los espacios, los navegadores generales, los navegadores del curso, donde encuentra los foros, donde puede participar en los cuestionarios, en fin. Entonces, usted puede en ese espacio encontrar. También tiene una segunda unidad sobre el estudio a distancia y una tercera unidad sobre una encuesta de aptitudes que usted tiene. Si usted desea conocer a fondo cómo se trabaja en el entorno virtual EVA, le invito a revisar la unidad 1. Usted va a la ruta de aprendizaje bajando un poquito la página principal y usted encuentra un ícono que dice ruta de aprendizaje semanas 1 y 2. Usted hace clic ahí y se le va a abrir varia información, cómo es el navegador, cómo participar en foros. Entonces, yo le invito a desarrollar este curso. Cada espacio tiene íconos donde encuentra mayor información. Hay videos donde le explica cómo está estructurado este entorno virtual y cada una de las funciones que cumple. Entonces, les invito ahí, usted incluso conoce dónde ubicar al tutor, cómo enviarle un mensaje al tutor. Le invito a desarrollar este curso propedéutico lo más pronto posible porque ya esta semana iniciamos clases. Y este entorno le va a ayudar a que usted conozca cómo encontrar, cómo descubrir la diferente información que tienen cada una de las asignaturas. Ya, perfecto. Entonces, yo me voy a poner a revisar todo esto en este momento. Sí, por favor. Muchas gracias. Así es, estimados estudiantes. Entonces, es importantísimo que ustedes en el curso propedéutico reciben las herramientas y los conocimientos necesarios para el manejo y desarrollo de cada una de las asignaturas. Tal cual se propone el curso propedéutico, pues está también el desarrollo de las asignaturas. Y allí es elemental su participación e involucramiento, como lo mencionaba anteriormente. Y cualquier situación, nosotros en el chat vamos a dejar nuestros correos institucionales. Cualquier situación, dado que todos los docentes estamos en posibilidad de dar respuesta al manejo de Canvas, para que ustedes puedan realizar la consulta tiempo oportuno y poderles orientar de manera efectiva. Muy buenas noches. Les saluda yo, María Robles. Entonces, mi incógnita es la siguiente. Lo que pasa es que yo estoy estudiante del segundo ciclo. Hice mi cambio de la carrera de idiomas extranjeros a la carrera de pedagogía, de química y biología. Entonces, mi pregunta es, con lo del curso prepedéutica, ¿tengo nuevamente que hacer el curso o no? Debido a que yo ya sé el uso de la plataforma. Esa es mi incógnita. Estimada Yomari, posiblemente está vinculada por ser matrícula de primer ingreso en nuestro programa formativo. Sin embargo, si usted considera que ha desarrollado todas las competencias, que conoce el manejo de la plataforma, etcétera, usted pues estaría ya, digamos, de una forma ya con los conocimientos adquiridos. Ahora, sin embargo, si por alguna situación tuviera alguna consulta, de igual forma usted puede direccionarse al curso propedéutico y buscar la información con relación a lo que es el manejo Canvas u otros elementos que se desarrollan en este curso. De idéntica manera, a través del chat, nosotros estamos dejando pues también para todos los estudiantes, por favor, si me apoyan las compañeras del equipo de calidad, para que se pueda conocer los correos electrónicos institucionales, ¿no es cierto?, y de esta manera nos podemos comunicar. Mi correo, grquesada, arroba, utpl.edu.es, también para que usted lo conozca y en algún momento pues podamos entablar algún diálogo y al respecto despejar inquietudes. ¿Alguna inquietud adicional, estimados estudiantes? Por el momento, no, muchas gracias. Entonces, lo que es el curso propedéutico queda opcional, que como le digo, yo soy estudiante del segundo ciclo. En el primer ciclo también asistí en una reunión de orientación a la carrera. Entonces, yo ya sé el manejo de lo que es, en este caso, lo que es el Canvas. Ya dijo, también curso por el curso propedéutico en el primer ciclo. Entonces, quiero saber si tal vez tengo algún problema con lo que es calificación o no en la carrera, debido a lo del curso propedéutico, si lo curso nuevamente o no. Pero, como le comunico, ya tengo cursado el curso en primer ciclo y también ya sé el uso de lo que es el Canvas. Sí, muy amable, Yomari, por las aclaraciones. Sí, en realidad yo pienso que al ya tener usted el conocimiento adquirido, pues, no le implica ninguna situación, a lo mejor, al menos de calificación, no. Recordemos que el curso propedéutico es justamente este acercamiento y esta familiarización con el entorno para que ustedes, a partir de allí, puedan contar con los elementos necesarios para el manejo de las asignaturas. Entonces, tengo una inquietud con relación a las evaluaciones que son las bimestrales. Las evaluaciones bimestrales se las planifica y se las coordina de acuerdo ya a un calendario institucional, en donde se proponen, pues, ya los días establecidos para cada una de las asignaturas. Las evaluaciones generalmente se vienen desarrollando en espacios a partir, inclusive, desde el día viernes, sábado, domingo, conforme sea el requerimiento de acuerdo al número de estudiantes y con la posibilidad también en los diferentes horarios para que ustedes puedan acceder a cada una de las evaluaciones. Recuerden también que en el sistema de evaluación es muy importante que usted participe de cada una de las actividades calificadas, puesto que esto le permite a usted acumular 7.5 puntos. Entonces, son 7.5 puntos que prácticamente con su dedicación en cada una de las asignaturas, pues, está allí como que casi, casi acreditando la asignatura en cada uno de los bimestres. Sin embargo, es muy importante también que usted se presente a las evaluaciones presenciales, dado que si no tuvo, digamos, un desempeño conforme se quisiera al máximo de la calificación, tiene la oportunidad en estos espacios de acreditar 2.5 puntos. Entonces, esto también le suma a usted a la calificación que ha obtenido en el desarrollo de la asignatura. Bien, tenemos también la inquietud de Yadira. Yadira, buenas noches, bienvenida. Tiene la posibilidad de activar su audio. ¿Cuál es su inquietud? Buenas noches. Mi inquietud es que la tutoría de dos materias tengo el mismo día y a la misma hora. A ver, recuerden ustedes que los espacios de la tutoría, ustedes pueden ingresar en los espacios de la tutoría. Generalmente se desarrolla indicaciones con relación a las unidades temáticas. En otros casos también se puede desarrollar el contenido, ¿no es cierto?, del conocimiento. Estas tutorías también son grabadas y luego en anuncios académicos se las comparte para que los estudiantes que por alguna situación no lograron ingresar tengan la posibilidad de escuchar estas grabaciones. Sin embargo, si usted quisiera ingresar a las dos asignaturas en el mismo tiempo, podría ingresar. Recuerde que nosotros estamos conectados dos horas continuas. Entonces, usted puede ingresar, por decir, en la primera asignatura, digamos que esté el horario de 5 a 7. Usted tranquilamente puede ingresar de 5 a 5 y media, 6, conforme sea su necesidad, su requerimiento de consulta con relación a las temáticas o a las actividades calificadas. Sale de este enlace y se conecta inmediatamente al otro enlace, siempre que tuviera la necesidad, ¿no es cierto?, de formular inquietud. O también de acompañarle al docente en el momento del desarrollo de la tutoría. Entonces, de esta manera se puede, digamos, dada la situación de que se coinciden las dos asignaturas. Gracias a usted, Yadira, por la consulta que de seguro también sirve para el resto de compañeros estudiantes. Tenemos también la consulta de Jennifer. Buenas noches. Bueno, mi inquietud es lo del inglés. Yo tengo ya una carrera anteriormente de tercer nivel y de igual manera tuve que dar ese examen del B1 de inglés. Ya tengo ya todo ese examen. Tengo un certificado y todo. Mi pregunta es, ¿me sirve ese certificado o tengo que volver a dar otra vez el examen? ¿El certificado lo obtuvo en la UTPL, estimada Jennifer, o en otra institución educativa? Es en otra institución educativa. Ya, y la validez del certificado, porque hay certificados que tienen una cierta duración, entonces con base a eso también debemos observar. A ver, la verdad, la durabilidad no lo sé, pero este examen lo di el anterior año. El anterior año. Probablemente, probablemente le pueda servir. Habría que realizar la consulta. Ustedes se puede compartirme, por favor, a través de mi correo. El certificado, ¿no es cierto? Lo puede, por favor, escanear. Lo pasa a mi correo y yo le ayudo a generar la consulta porque existen algunos certificados que tienen duración de cinco años. Entonces, si fue el año anterior, posiblemente nos pueda servir. En todo caso, mi compromiso es poder generar la consulta al respecto para proporcionarle a usted una respuesta con relación al trámite. Entonces, usted cuenta con mi correo, grquesada, arroba utpl.edu.es, por favor, escanelo al documento, me lo comparte y yo le doy respuesta en cuanto yo también tenga ya la respuesta desde el área de reconocimientos para ver qué es lo que me comentan al respecto. Para acotar lo que se manifestó, en este caso, la estudiante tiene un certificado B1, pero lo que debe presentar en la universidad es el certificado o presentarse a esta prueba de idoneidad. Sí, lo que nosotros aceptamos son las certificaciones internacionales, que esto ya le dan por válido la suficiencia en el idioma inglés, porque el B1 que yo obtuvo no es en la universidad, no tenemos este certificado atado a las academias y es conveniente revisar. Muy bien, bienita, muchas gracias por la aclaración. Entonces, sí, estimada Jennifer, apóyennos con el documento, habría que hacer la consulta al respecto y con esta base, pues, dar la respuesta que corresponda. Bien, justamente quería terminar, estimados estudiantes, con esta frase. Creo que viene muy bien a la actividad que hemos desarrollado en conjunto. El joven es más ilusión que pensamiento, por eso necesita más que amigos un maestro. Que cada una, esta frase célebre, pues, es del fundador de los misioneros y dentes, Fernando Rielo, y quiero, este, con esta frase cerrar el evento, decirles a ustedes que para nosotros son muy importantes en nuestra formación, en nuestro programa formativo, que todas las ilusiones que hoy traen, que todas las ilusiones que hoy traen, que estas alegrías con las cuales nos encontramos y que son parte de este, de este objetivo, se vean reflejadas en el proceso de cada una de las asignaturas. De nuestra parte, pues, más que amigos, también encontrarán maestros con los cuales ustedes puedan apoyarse mutuamente. La idea es caminar en conjunto, mano a mano, en el sentido de que podamos colaborar, podamos orientar y apoyar en cada uno de los requerimientos. Pues, de mi parte, yo les agradezco a todos y cada uno de ustedes que estuvieron presentes en este, en este, en esta jornada. Es importante también destacar la puntualidad de muchos estudiantes y esos son valores que se deben seguir fortaleciendo en el desarrollo de la persona. Me apasiona lo que hago, lo que soy, lo que hago en una radio, lo que informo, lo que directamente amo en mi trabajo. Desde niño he soñado estar frente a un público, estar en un medio de comunicación, dirigir a un público, informar. Creo que es un sueño que siempre he tenido. Yo soy Ángel Danilo Medina Minga, tengo 30 años de edad y soy de profesión locutor de radio. Decidí estudiar en la UTPL porque me brindó la oportunidad de estudiar desde casa, no dejar mi trabajo, sino buscar una alternativa más, una oportunidad más de estudiar, de dar un paso muy importante en el ámbito profesional. Mi experiencia es bastante buena. Directamente es aprender cosas nuevas, dar un paso muy importante en el ámbito profesional, ser alguien en la vida. Es una experiencia maravillosa que directamente ha apoyado a la Universidad Técnica Particular de Loja a cumplir un sueño, a cumplir los sueños de los jóvenes. La Universidad Técnica Particular de Loja me ha brindado la oportunidad de estudiar porque hay muchos, tanto como yo y muchos jóvenes, no tenemos los recursos necesarios para estudiar. Gracias a la Universidad Técnica Particular de Loja que nos ayuda con una beca y eso nos ha impulsado a nosotros, a todos los jóvenes, a dar un paso más, estudiar y ser alguien en la vida. Y de antemano, muy agradecido con la Universidad Técnica por apoyar, por incentivar y motivar a los jóvenes que sí podemos cumplir un sueño. UTPL. Decididos en hacer historia.